En el budismo, se sostiene que el sufrimiento humano surge de nuestros deseos insaciables y de la incapacidad de alcanzar plenamente lo que anhelamos. La constante búsqueda de satisfacción y apego a nuestras aspiraciones nos sumerge en un ciclo interminable de insatisfacción y frustración. Enfocar nuestra atención y energía en los deseos puede generar ansiedad, estrés y un constante estado de insatisfacción. El budismo nos invita a reflexionar sobre esta dinámica y a encontrar formas de liberarnos de este sufrimiento. El primer paso para superar esta aferrada pasión por nuestros deseos es reconocer que esta es una trampa en la que nos enredamos una y otra vez. A través de la práctica de la atención plena y la introspección, podemos comenzar a observar cómo nuestros deseos nos afectan y cómo nos aferramos a ellos. La comprensión de la impermanencia es fundamental en este proceso. Todo en la vida está sujeto al cambio y la transitoriedad. Apegarnos a los deseos nos impide aceptar la realidad tal como es y nos lleva a buscar constantemente la satisfacción en cosas externas. La enseñanza budista nos invita a cultivar la renuncia y el desapego, no en el sentido de privarnos de las experiencias y los placeres de la vida, sino de liberarnos del control que los deseos ejercen sobre nosotros. Al soltar nuestras expectativas y apegos, abrimos la puerta a una mayor paz interior y serenidad. La práctica de la meditación y el cultivo de la compasión hacia nosotros mismos y los demás son herramientas poderosas para dejar de querer apasionadamente. A medida que cultivamos la sabiduría y la comprensión, empezamos a experimentar una sensación de liberación y tranquilidad, ya que dejamos de aferrarnos a las expectativas y deseos que nos causan sufrimiento. Al abandonar la pasión por nuestros deseos, no estamos renunciando a la vida o privándonos de la alegría. En cambio, estamos aprendiendo a relacionarnos de manera más equilibrada y sabia con nuestros deseos, encontrando una mayor felicidad en el momento presente y cultivando una actitud de gratitud por lo que ya tenemos. En resumen, dejar de querer apasionadamente implica soltar nuestras expectativas y apegos, cultivar la comprensión de la impermanencia y practicar la atención plena. Al hacerlo, podemos liberarnos del sufrimiento que surge de nuestra insaciable búsqueda de satisfacción y encontrar una mayor paz y plenitud en nuestra vida.